En Dakari, antes o después, a todo el mundo le puede ocurrir que en un momento dado el temperamento le juegue una mala pasada. A cualquiera le puede ocurrir que en circunstancias no previstas se pierdan los papeles. Pero todo el mundo no alcanza las más altas responsabilidades de un Gobierno, ni cualquiera llega a las más altas magistraturas de una institución, de toda una sociedad. Se espera del gobernante, mesura, prudencia, algo que usted ha pedido. Por eso, el incidente del 1 de octubre, en el que usted expetó a unos manifestantes con clara intención de denigrar su acción reivindicativa, choca un poco con lo que parece su talante de hombre no dado al exabrupto ni al trazo grueso. Por eso, usted comprenderá que para una oposición socialista es necesario preguntarle a ver qué criterio tiene sobre el derecho de huelga en manifestación. Pero le diré una cosa más. Aunque usted no responda a nuestra pregunta, nos daremos por satisfecho si usted utiliza este trámite para pedir disculpas por aquel incidente lamentable. Y en relación a lo que usted demanda, haciendo un ejercicio de reflexión personal, me pregunto y le pregunto también, ¿cree usted que yo estoy satisfecho con la imagen que se reflejó dando pie a interpretaciones variadas sin atender al contexto? Pudiera que me equivocara. Pudiera que me equivocara. Puede que la imagen que se trasladó no fuera la más adecuada. Lo reconozco, pero insisto, creo en el derecho de huelga y creo en el derecho de manifestación. Es que recascó. Es que recascó. Lendacari ya una. Itxaso ya una. Zurea Daita. No tengo por qué dudarle, Lendacari, de que esa sea su verdadera vocación. Sin embargo, el suceso, y tal como fue recogido, deja para la historia un incidente del cual usted podía haber purificado esa situación con una expresión un poco más humilde, como ha pedido anteriormente a nuestro grupo y también dentro de esa prudencia. Eso habría agrandado su persona y habría humanizado la institución que representa. No ha sido tan audaz como le pedimos y la respuesta, la respuesta que es evidente, no se corresponde con el suceso. El suceso queda para la historia. Aún tiene una segunda oportunidad, señor Lendacari, de hacerlo de forma expresa y eso le va a reconciliar de alguna manera. Desde luego, con el Grupo Socialista quedaría por zanjado esta cuestión en adelante. Y, en segundo lugar, con las personas que legítimamente llevan adelante esas acciones reivindicativas porque entienden que la defensa de esos derechos requiere de ese tipo de movilizaciones y de ese tipo de actos. Nada más. Desde la consciencia y reconocimiento de que puede haber interpretaciones fuera de contexto y que puedan dar lugar a una imagen del Lendacari que no se corresponde con la realidad ni con lo que con el máximo respeto quise hacer en aquel momento, si hay interpretaciones que exigen una disculpa, presento mis disculpas.